Esto lo aguanta este, otro impactor no lo aguanta No Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Pokémon Púrpura El otro día jugué en Twitch al Pokémon y bueno, avancé un poquito y casi pierdo a todos mis Pokémon Pero bueno, no pasa nada, os dejo con el vídeo y si os gusta podéis dejar un buen like Buenas Lucho contra el Lechon, este creo que es su voz de experiencia, ¿no? Sí que estuve viendo menús y tal, fuera de juego Y podría haberme puesto en cabeza a otro Pokémon Pero bueno, igualmente puedo cambiármelo aquí, ¿no? Voy a ponerme a Ebicho, que también le puedo cambiar el mote, de hecho igual se lo puedo cambiar hasta aquí, ¿no? No, ahora en combate no me deja Pero por ejemplo a este sí que le cambié el mote, que no le puse Y le he puesto Ron Imparable Ah, pero ahora que pienso, tiene que haber puesto Rufus Voy a cambiarlo por Ebicho, por probar Puede ser que sea un poco malo Creo que pierdo un turno, ¿no? Al cambiar el Pokémon Pero bueno, si se me muere este, no... Me da un poco igual, la verdad Nah, flojito A ver qué tiene este Luchar Disparo de Mora Lanza, se da por la boca al objetivo y reduce mucho su velocidad No, yo creo... Placaje Esto creo que es hacer daño y ya, ¿no? Placaje Uy, qué flojo Qué flojo placaje, ¿eh? Me ha quitado la defensa Le voy a hacer el disparo de Mora Casi... no sé qué era Le quitaba defensa... La velocidad Pues no sé yo, eso sí hace algo, ¿eh? Esto yo creo que es un poquito flojo, ¿no? Creo que este ataque no hace mucho Bueno, por ahora no me está haciendo daño Puedo matarle con esto Aunque... Debería de elegir otro Pokémon Pero bueno, mientras me haga eso Creo que no me hace daño Y lo voy a matar, ¿vale? No pasa nada O sea, no voy a capturar a todos los Pokémon Si los mato me dan... Uy, ¿qué me mata a mí? Si acabo con ellos Me dan... ¿Cómo se llama? Bueno, ahora lo veremos Vale, porque he acabado con él Me dan experiencia eso Que no me salía la palabra Y si lo capturo Creo que no, ¿no? ¿O sí? Mira, ahí tenemos... Ah, es un centro Pokémon Ahí creo que me curan a los Pokémon, ¿no? Supongo Bueno, pero me ha dicho que me esperaban en el faro Así que voy a subir También ha dicho que no entremos por aquí Vale, está cerrada con llave Pues nada, no se entra Vale, por aquí Subimos Esa de allí es ciudad meseta Me encanta ciudad meseta Besos de edificio gigantesco adornado... Jolín, no sé leer Gigantesco adornado con una Pokéball Pues es nuestra academia Uh ¿Y por qué me has hecho subir aquí? Podríamos haber ido a la academia directamente Qué ganísimas tengo de que estudiemos juntos Uf, estudiar Yo no quiero estudiar Un sábado, no Pues es la oportunidad perfecta para aprender un montón Acerca de los combates Pokémon Menos tan fácil de ver desde allá arriba, ¿eh? Aquí impresiona A ver, ¿qué se ve? Vale, ¿qué se ve? Yo veo una roca Montañas, parados, bosques... Sí, hay cosas Bueno Ahí creo que podremos capturar Pokémon Supongo Todos los parajes están repletos de Pokémon Y ¿sabes qué es lo mejor? Que están deseando conocerte Perfecto Bonita brandilla, bonita textura ¿A qué alegras? ¿A qué te alegras de haberte mudado a Paldea? Bienvenido a tu nuevo hogar Gracias, San Mencía Hacemos una paradita en pueblo Aitafor Ataifor Nos viene de paso Venga, vale En marcha Esta tía siempre desaparece y se va sin mí Ya podríamos ir juntos o algo, ¿no? Es que encima se desvanece Yo creo que es maga, ¿eh? O algo O es bruja En Mencía también aparece en Escarlata O es solo en Púrpura Y en Escarlata aparece otro Uy, mira ese Pokémon ¿Qué eres tú? Vale, no sé cómo se llama Porque no lo tendré en la Pokédex Supongo, ¿no? Va, te ataco Ah, no Espérate, que el Pokémon que tengo puesto Me lo puede matar, ¿eh? Me lo cambio Ah, vale Me sale Paquito siempre el primero Vale ¿De qué tipo es? Info Pokémon Hopip No sé lo que es, ¿no? Claro, no me voy a poner el tipo Hasta que no Lo tenga en la Pokédex Pues le voy a tirar agua A ver qué tal reacciona Bueno No es muy eficaz Placaje Pero es que Paquito es fuertote ¿Lo capturo? ¿O no? Claro, yo estaba pensando En acabar con él Pero ¿y si lo capturo? No Es malísimo Ah, pues me acabo con él Con Agüita Bueno Espero acabar con él, ¿no? Vale, sí Así ganamos experiencia Creo que me habéis dicho Que si lo capturaba también Ganaba experiencia Pero bueno Yo lo mato ¿Eso qué es? Ya tengo uno como tú Ah, mira ¿Y ese? ¿Este es un Pokémon? No sé qué eres ¿Qué es esto? Es como una araña, ¿no? Taruntula Este es bueno Por cierto Todos mis Pokémon son chicos Según Según lo que vi De este es chica, de hecho Sería la primera Casi la capturo Yo voy a tirar agua siempre Aunque no creo que sea Muy efectivo, ¿no? Casi lo mato ¿Ese es nuevo? Pues lo capturo O no Igual no, ¿eh? Igual no me deja Me lo quedo Que casi lo mato Toma Bueno, igual Todos los que capturé al principio Me los dan Porque por ahora No me ha fallado Ninguna Pokéball Claro, pero ahora Creo que no me caben más Pokémon ¿No? ¿O sí? No quiero más Pokémon ¿Y tú qué eres? Oye, vamos a combatir Eso es un niño O una niña Ya tiene una Pokéball a la cara Venga, voy a combatir Con esta mujer O hombre Bueno, es un niño Si quieres combatir Contra entrenadores Como yo Tan solo tienes que hablarnos Vale A ver qué tienes El joven Guille Te desafía A ver qué me tira ¡Uy! Ese ya lo tengo también A este sé cómo matarlo Claro, si Combato contra Pokémon Le he tirado esto antes ¿No? No me acuerdo Si combato contra Pokémon Sabré que es más efectivo Para cada uno y tal Antes le he hecho más daño Que no me mates a Paquito, ¿eh? Luego, los entrenadores Creo que no los puedo capturar ¿No? Ni puedo huir ¡No! ¡Se me ha quedado nada! ¿Cómo me mates a Paquito? Vale, no me está haciendo nada Pues otra pistola de agua Lo que también me doy cuenta Es que cuando uso un ataque Como que los puntos Que hay al lado del ataque Disminuyen ¿Dónde pone cuántos puntos tengo? O si cada vez hace menos daño O que depende de la vida que tenga Hace más daño o menos daño O es que no tengo ni idea de nada Algo de eso tiene que ser ¡Un Psyduck! Me lo quedo tan bien Funciona así Son PPs Y si te quedas sin ellos No usas el movimiento Vale Y los PPs Cada uno tiene el suyo, ¿no? No puedo recargarlos O cómo va la cosa Psyduck Este creo que es tipo eléctrico, ¿no? O tipo explosión O algo de eso Yo le tiro agua Espérate que con Paquito Estoy un poquito Tengo miedo Voy a cambiarme Voy con Picota ¿Qué me están haciendo? Ah, vale, que era vuelo Digo, ¿dónde está mi Pokémon? Psyduck Picotazo Gruñido, ¿qué hace? Distraga el objetivo Para que baje la guardia Y reduce su ataque Picotazo Pegará Ataca el objetivo Que es casi imperceptible Prioridad alta ¿Y qué tiene que ver la prioridad? Pistola de agua O sea, es tipo Claro Psyduck es un pato Será tipo agua Como Como el Quaxley Si es de tipo agua Ron imparable Confío en ti Que eres nivel O lechón Voz cautivadora No tengo ningún tipo Tipo bicho No tengo ni idea Pero este tiene más vida Creo que luego me van a A subir la vida de todos Le voy a hacer placaje ¡Ah! ¡Me ha pegado el antes! ¿Por qué? Eh Que me lo va a matar este también ¡Ay! Enfadón Venga Sal tú Estás viendo a todos mi Pokémon Espero que te gusten Psyduck Arañazo Vale, aquí me hace menos daño Voz cautivadora Ahora no, quiero placaje Bueno, no Bueno, da igual ahora ya ¡Ay! Que lo quería capturar Casi lo mato Vale, está a poca vida O sea Debería capturarse ¡Vamos! Casi lo mato Lo quería capturar Que es el nivel más bajo Y el que casi está a punto de morir Bueno, este tiene menos vida aún O sea Seis Pokémon Perfecto Y en el agua no habrá No tengo una caña Voy a pescar una lubina Yo si no veo Pokémon nuevos Por aquí igual hay algo En plan A esto Luego por aquí puedo tirar Pokémon Y se caen al fondo del mar Y tal ¿Esto qué es? ¿Me vas a matar a todos mis Pokémon? Es que si voy ahí Creo que me recargan la vida de todos Así que voy a ir Y luego vuelvo Que además hay bastantes Pueblo Aitaflulor O Ata... Ya no sé lo que es Un Iglypuff o algo así Es un Iglypuff eso ¿Tan pequeño? Yo también lo había pensado Pero digo Es que es demasiado pequeño Y tiene como... Ah, vale ¿O no? Bueno, o sea Ahora lo veremos Esto es un centro Pokémon Son establecimientos que ofrecen Muchísimos servicios Relacionados con los Pokémon ¿Puedes explicarle Cómo funciona por favor? No Faltaría más Bienvenido al centro Pokémon Puedes venir a vernos Siempre que tus Pokémon No tendrían que descansar Vale ¿Este qué hace? Tienda Pokémon Donde puedes adquirir Diferentes productos Vale Aceptamos puntos de liga Uh Se ve que había un empleado Y lo han sustituido Por una máquina Como Damorsi Esto que ves aquí Es una máquina de MT Fabricar máquinas técnicas También llamadas MT Con las que enseñan movimientos A los Pokémon Diversos materiales Vale Yo quiero recargar A mis Pokémon Que están a punto de morir todos Nos pasamos los datos Me pidió el número de teléfono Mencía, eh Es la pre-evolución Ah, vale, vale, vale Claro Es que hay evoluciones y tal Vale, vale, vale También está el círculo unión Con el que podrás conectarte Con otros entrenadores Vale Vale, eso es el multijugador Supongo, ¿no? ¿Qué haces para estar siempre Al pie del cañón? Ya lo has oído Es tocar el examen fijo Cuando seas más cómodo Con tus Pokémon Puedes empezar a pedirles favorcillos R para enviar un Pokémon a explorar Y si Y se pueden morir En plan ¿Puedo perderlos? Pero entonces puedo Puede que se debilite, ¿no? Uno de mis Pokémon Supongo Bienvenido al centro Pokémon Tus Pokémon deben estar algo cansados Sí, curámelos Es gratis esto, ¿no? Tu equipo va a recorrer toda su energía Por cierto, ¿sabías qué? ¿Qué? Si en algún momento no sabes dónde ir Puedes hacer un centro ¿Te ha quedado claro? Bueno, sí ¿Y aquí qué vendías? Antiquemar Ah, claro Por si me queman Claro, esto estaría bien Tener uno de cada, ¿no? Un poco Oh, qué muñeco Revivir es por si me lo matan Del todo, ¿no? Ya digo morir Porque debilitarse Es una palabra muy larga ¿Vale? Voy a comprar uno de cada No puedo hacer una cesta En plan Amazon Voy a luchar contra el Iglypuff, ¿no? Que me ha dicho Sammy Que se me haga así Antes había ahí Ahora sé que estén cargando Han desaparecido Una Pokéball Una Pokébola ¡Ay! Lo he tocado sin querer Este sale en Smash, creo, ¿no? Pero, ¿por qué no me mira? ¿O es así? Está mirando para otro lado, ¿no? Bueno, no sé Estaba mirando en el fondo Y me he chocado con él Vale, a ver Este será tipo planta O algo así Este, yo creo que me puede Hacer bastante daño A Coaxley, ¿no? Bueno, yo también Confusión Esto me puede hacer algo malo ¿Me lo quedo? ¿Al Ralt? ¿O no? No es planta, sorpresa Es tipo psíquico Mira, ahora tiene una Pokéball Ponía que tenía 11 Ah, vale Porque he conseguido otra ahora Mira, ¿por qué ponía 11? Y ahora tengo 12 Vale, tengo a Ralt Yo los atrapo a todos Igual estoy haciendo mal, ¿eh? Pero bueno, voy a avanzar Que es que me quedo muy aquí El Jigglypuff ha desaparecido Vale, se ve que es así O sea, yo creía que era al revés O sea, que estaba mirando de lado Mira cómo nadan ¿Eres tú? ¡Es un perro esto! Este es nuevo Creo que también, ¿no? Ah, mira Este es el Jigglypuff Yo le tiro a todo Un chorro de agua Así Su evolución es top ¡Ay, que me duerme! No sea asqueroso ¿Me ha dormido? Paquito se ha dormido Eh, podría usar la poción Que ¿Puedo cambiar de Pokémon? ¿O como está dormido no me dejará? Bueno, voy a intentarlo Así aprendo Eh, voy a ir con el cerdo este Sí, pero no sé ¿Esto qué es? Boza cautivadora Esto es lo que tiene Jigglypuff ¿No? No Rizo defensa Le habrá subido la defensa, ¿no? Sí Ahí está ¿Y el látigo qué era? Este creo que no hacía daño, ¿no? Despistar Este no hace nada de daño A ver, Psyduck ¿Qué sabe hacer? Que es que este no hace nada Aclimate ¿A qué? ¿Qué ha dicho? No sé ni lo que ha pasado Tío No me duermas Eh Vamos con el bicho ¿Lo va a dormir a todos? ¿No se le cansan los PS? O sea, ¿no se le acaban los PS de dormir? Paralizador Voy a hacerle esto A ver si Para de dormirme ¿Ha funcionado? Parálisis Quizá no se pueda mover Pues sí que se puede mover Joder, tío No funciona nada Disparo de mora ¿Esto qué hace? Reduce mucho su velocidad No sé la velocidad para qué es Así que yo voy a atacar normal Madre mía Este es lo que hace Este no hace nada Vale Aquí ha funcionado Lo de que no se mueva Pero es que el resto de ataques Son un poco basura Este es tipo normal Este es tipo bicho A ver el tipo normal Voy a probar Así aprendene Tíale Pokéball ya Ah, claro Si es que no lo tenía que matar Es que a veces se me olvida Que puedo capturarlos, ¿vale? Y que quería capturarlos De hecho es nivel 7 Claro, mientras estaba paralizado Igual podía haberlo capturado mejor, ¿no? Es que se me olvidan las cosas Perdón A ver tú Toma Tú no me podrás dormir, ¿no? ¿Es un perro o es una oveja? Fido Ah, que sigue dormido No se despierta Saca picota Yo creo que se despertaban Cuando acaba el combate Es un perro porque ladra Más que nada Ah, se despierta Después de unos cuantos turnos Vale O sea, que tengo que atacar ¿No? Entre comillas Pues no voy a atacar Y si paso por un centro Pokémon o algo No afecta a picota Toma Es porque vuelo Ataque rápido Voy a probarlo todo Porque si no le ha hecho mucho daño No me está haciendo nada el perro este Se ve que como vuelo no me pilla Lista el objetivo Nah, si es que no me hace daño este No me hace nada No sé si lo quiero, la verdad Lo voy a capturar, pero Si vuela el Pokémon se ve que no hace mucho Porque no me ha hecho nada de daño Vale, sube el nivel Paquito Y ya es nivel 10 A ver si se despierta un poquito Ataque ala Pero no tenía hueco para uno A ver, ataque ala Ah, lo aprendió Paquito Extiende totalmente sus majestuosas alas Para golpear el objetivo con ellas Este aumenta su ataque Este quita ataque al resto ¿Por cuál lo cambiaríais? Pedir consejo A ver Si pulso la X Quiero olvidar gruñido Gruñido fuera Dice Brasi también Pues Vale Paquito ha olvidado Cómo utilizar gruñido Y ha aprendido a ataque ala Pues se ve que tenemos una ayudita ¿No? Si somos nuevos como yo Nos dice Esto no está bien Bueno, sí Lo voy a intercambiar por El bicho O bueno Por Psyduck Que está dormido A ver si se despierta Pero bueno Voy a avanzar ¿Vale? Ya sé que hay por ahí Pokémon y tal Pero tengo ya bastantes Voy a curarlos A ver si se despiertan Y esta señora No es mal que tengo los centros Pokémon ¿Querés también un Pokémon? No sé si Bueno, ahora lo comprobaré Pruebo cosas Y así se me quedan en la cabeza ¡Ole ese vicio! Está entretenido, eh Vamos, que ni siquiera he llegado aún a la ciudad esta Ciudad Uva o la universidad Porque estoy aquí cazando Pokémon Lista de gestos ¡Uy! ¿Puedo hacer fotos? Bueno, ya me han comprado Ya me han comprado A ver Quiero ver si me han Despertado Vale, Paquito creo que se ha despertado Porque no lo pone ya Y los que están en la bolsa también ¿Me los cubran? En plan Los otros Pokémon ¿Dónde los tengo? Bueno A ver cómo es la cámara Pues abajo Voy a hacer la aplicación Iré para selfies Y Botón izquierda Botón derecha Para pulsar diferentes filtros ¿Cuál es el botón? Ah, este Vale, vale ¿Puedo sacar mi Pokémon o algo? Seguro que sí Perfecto Mano tendida Cabrón, no tengo ningún Pokémon Lo saco primero Y luego abro la cámara, supongo ¿No? ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! Te saco así Supongo, ¿no? ¿Y luego te haces la foto conmigo? No sé, no va Bueno, saco la mano así Y Quaxley debería estar por ahí, ¿no? Aquí está ¡Mira cámara! ¡Se ha dormido! Se me ha dormido No sé cómo hacerme la foto con Quaxley Pero bueno, la he hecho un poco Vamos a avanzar ¿Qué dicen estos? Los Pokémon molan un montón Lechón, que es el mejor Pues mira, tengo uno Toma Sígueme A ver, quiero saber ¿Qué hace? Es que a ver si me lo van a matar No confío en ti Quaxley ¿Esto qué es? ¿Puedo combatir contra ti también? No sé Yo quiero llegar a la universidad Que ni siquiera sé si es por aquí Mi pedido Por fin ha llegado el antiparalizador Sirve para curar la paralisis De un Pokémon Pues dámelo A mí qué más me da que te haya llegado Si te ha llegado, dámelo Ya ves tú, qué cosa ¿Dónde estaba la universidad? Ah, está por ahí ¿Y por ahí a dónde voy? Bueno, yo me voy por aquí ¿A qué podría jugar? Juega A Pokémon Escarlata y Púrpura O a Animal Crossing O a Splatoon Yo voy a intentar colarme en todas las casas La verdad es que Los textos podrían haberlos programado mejor ¿Eh? Porque me lo tapas Mi hija es un genio de las matemáticas Pues a mí sería divinamente la asignatura de combate Prioridades Mira ese ¿Este lo puedo capturar? ¿Qué nivel es? No, este creo que no lo puedo capturar Niña, ¿me lo das? Quiero este Pokémon para mí No, no es salvaje Así que no lo puedo capturar, supongo No puedes entrar en ninguna casa Seguramente A ver, sería un poco raro, ¿no? Eso solo pasa en los Zelda Que nadie tiene llaves ¿Esto es un Pokémon o no? Nivel 7 Es una abeja Me lo quedo Me lo pido Oh, qué bonito Ah, digo, ¿dónde está mi Pokémon? Estás un poco bajo, Paquito, ¿eh? ¿No quieres acercarte? Le voy a tirar el ataque ala A ver cómo es Es perfecto Es perfecto Uy Me han tirado ataque a Roma Ahora huelo bien Venga, pues este tío Ya no tengo casi Pokéballs ¿Cuántas Pokéballs debería llevar? 9 son pocas Muchas Muchas Bicho y volador Lo voy a cambiar por ¿Qué nivel era? Lo cambio por Es que Picota Antes ha esquivado muchos El Ron imparable este no ha hecho nada Yo diría que vas bien Puedes encontrar Pokéballs Explorando también Yeah Pero es que quiero llegar a la ciudad ya Mira, ahí hay una Pokéball seguramente Un Psyduck ¿Me puedo tirar yo al agua? Estas aguas son profundas Has vuelto a donde no cubre Perfecto Ay, que me caigo otra vez Ah, no, esto es un anticamaro Uy, que hay uno ahí Bueno, voy a seguir el camino Eter Restaura 10 puntos de potencia O algo de eso, supongo ¿No? Que Pokémon tan molón Ah, creo que es un entrenador Vale Pues nada, a ver A ver qué tienes El joven Edu te desafía Ojito Pega algún tironcillo por ahí Uy, este me gusta ¿Te lo puedo robar, niño? No, creo que no Vale, a ver Este no me lo puedo quedar Así que lo voy a matar A ver, ataque ala Es fuerte este ataque No es muy eficaz Somos los dos de tipo agua Creo yo, ¿no? Porque me ha tirado un poco de agua A ver la pistola Joder, tío Podría haberle tirado lo otro Y me lo cargaba ya Pues mira, destructor Esto igual Igual hay ataques que no le quitan ni uno, ¿no? No sé Pues ya ha acabado Ya hemos acabado El joven Edu ha perdido Oh, pobrecito Pues al final voy a tener que tragar mis palabras Tu Pokémon sí que molan Toma, ahí gano dinero Le he robado dinero al niño Vale, lo que yo quería intentar Era Por ejemplo Si tiro aquí al Quaxley ¿Qué ocurre? Ah, se lo carga Digo A ver si me pueden matar a Quaxley o algo, ¿no? Tira a ese Espérate, no, espérate Que no, 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 no Quieto Claro, pero igual Si lo tiro a uno que es más fuerte Se cargan a Quaxley, ¿no? ¿Tú qué eres? Mírame, que no te veo la cara Ah, tú eres una araña de esas A ver Uy Ya que me han matado a Quaxley No sé si le baja la vida, la verdad Pero bueno ¡Otro centro Pokémon! Ah, pues mira, los cargo Les cargo la vida Espérate, me cargo a este primero No, a ese No, pobrecito Yo quería al otro Claro, sí, pero experiencia me da un poquito ¿No? No sé Crágate a ese A ver Sí, me dan muy poca experiencia Pero bueno Al menos me dan algo, ¿no? ¿Y este hombre por qué quiere hablar conmigo? Hola, hola Trabajo para la Liga Pokémon Dime, ¿te gustan los combates? Tengo una propuesta De la que no podras resistirte Ese es el típico Que está en las universidades, ¿no? Que está ahí Toma mi planfleto No sé qué No sé qué menos Te daré un premio maravilloso Si lo vas a ganar A cuarentena más aquí Sí Vale Vale ¿Este será un entrenador también? ¿O no? Estoy haciendo algunas entregas en Ciudad Meseta Pero tengo tiempo para un combate Vale Es tú quien ha entregado la poción esa a la abuela Que no me la ha querido dar, ¿eh? A ver qué tienes Show me your moves Uy Un búho Los dos somos tipo 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 Volador A ver El ataque ala Él también tiene alas Así que igual no le hace mucho efecto, ¿no? Uh, pues sí Chulería Otro ataque ala Venga A casita Ruki se llamaba A casita Vale Suben de nivel Bien, bien Mira, el ataque ala es como muy fuerte, ¿no? O es que el resto de Pokémon son muy flojos Espérate, que he aprendido algo Y no sé lo que era Antojo Uy, cuando yo veo unas patatas fritas Se acerca contra el nuevo al objetivo Y le roba el objeto que lleve Me interesa Despistar Reduzco defensa Puede causar parálisis Distar el objeto para que baje la guardia Reduce su ataque A ver, le voy a pedir consejo a este Quiero olvidar placaje Mmm No No Porque si no, no tengo nada que ataque Bueno, tengo este Este ataca también Y este es un ataque normal, creo, ¿no? Quito placaje Quito acruñido ¿Sí? ¿Otra vez? Placaje ahora no lo quitaría Lenguetazo puede paralizar Quito acruñido, ¿no? Reduce su ataque Es que hay cosas que no controlo Pero hay cosas que Lo del ataque especial y defensa especial No sirve para nada Porque es físico, ¿no? Y ataca con el cuerpo Y hay otros que atacan más con... Con ataques Pero no de cuerpo No lo sé, no tengo ni idea Siempre que tenga acruñido, quítalo Venga, va Confiamos El repartidor Ismael ha perdido Qué penita Había entregado para una victoria Parece ser Me ha repartido una victoria Pero ha sido un error, ¿eh? Vamos, Quackley ¿Por qué me aparece ahí? Vale Tengo que buscar a otro entrenador ¿O podría entrar? Es que no sé si puedo entrar, la verdad Creo que esta es la academia Pero... ¡Ay! Que he pisado un Pokémon ¿Qué es esta cosita? Paumi ¿Esto es algo de Pikachu? Que veía... Veía en un vídeo No sé qué de Pikachu Y salía este Paumi ¿Es la pre-evolución o algo? Ah, no, es nuevo Vale Pues venga, me voy a intentar capturar Bueno, tendría que interesarle Cosas que no sean tan fuertes Bueno, mira Este no le hace No le hace casi daño Me ha paralizado Pues... Eh... Atácame más Vale, aunque esté paralizado Puedo moverme Porque antes he paralizado a uno Y se ha movido No sé Me he cambiado la abeja Por probar Nada que ver con Pikachu Solo la copia de Pikachu De cada juego Ah, vale, vale, vale A ver si no me llega Carga Ah, porque es eléctrico Claro, también Vale La defensa especial Vale Entonces tengo que... Esto es especial Así que le haría menos daño Pero claro, no tiene potencia Igualmente Esto no sé lo que es No es ni especial Ni físico O pone resistencia De ataque al objetivo Y reduce su ataque especial Picadura Hombre, esto tiene potencia Claro, pero no quiero matarlo Ahí vale, vale, vale Que me lo quiero quedar Impact Trueno Que me mata Ah Vale, no me vuelve a atacar No quiero que me mate A un Pokémon Así que voy a cambiarme A Picota Y luego le tiro la Pokéball A ver si va a ser el primer Pokémon Que no se mete En la primera Pokéball Y me quedo sin Mi primer Pokémon Ataque rápido Te parece fuerte, ¿no? Ya verás Cómo se va a resistir A mi Pokéball El tío ¿Me lo he quedado? Sí, creo que sí Ay, espérate Que están aprendiendo Todos los movimientos Lo voy a añadir a mi equipo Aunque no tiene vida Bueno, no lo puedo curar Si estoy al lado Te cambio por este Casi lo matas Has guardado el tarro de miel Tenía un tarro de miel este Ah, no, combi Es tipo bicho volador Y eso se ve que Se electrocutan fácil, ¿no? Yo cada vez que pueda Los voy a curar, ¿eh? Vale, y me queda un entrenador Ya he combatido contra Edu ¿Sabes qué? Pues al ver para agacharte Sí que lo sabía Bueno, lo segundo que me has dicho No sé lo que era Es que me queda solo un entrenador Igual es siguiendo un camino No creo que haya un entrenador Aquí en medio Voy a seguir este camino O igual eres tú Dime que eres tú ¡Toma! Vale, este es el cuarto Vale Aunque no Los he curado El Quackley Debería haberse recuperado De todo Limpiador Cayetano ¿Cómo? Limpiador Cayetano Perfecto Yo voy a ataque a la Perfecto Muy contento con este ataque La verdad Por ahora facilito Igual estoy leveleando Sin querer hacerlo, ¿no? Igual estoy combatiendo Además Limpiador Cayetano Ha perdido Es lo que toca Venga, no hay que estar de Vale, pues me puedo volver ya Mira, de hecho Ahí tenemos algo Por ahí, ¿no? Voy a tirar esto Por si me aparece un Pokémon Que me lo mate No vaya a ser Que me choque con algo Vale, quiero entrar ya En la universidad ¿Me dejáis, por favor? Ah, mira Aquí hay una cosa Caramelo Experiencia XS Perfecto Oh También tengo aquí algo Me lo había dejado todo, ¿eh? Que se peguen Vaya meloc No sé cómo consigo las cosas La verdad Paquito se ha cansado Qué tío Hola, hola Has logrado ganar a cuatro A ver qué me da Onda trueno Me ha dado una canción En serio Para eso he hecho todo esto Puedes fabricar Una Ah ¿Y qué es una MT? Fabricar MT Ah, MT es Es un ataque, ¿no? O sea, esto sería como Aprender un ataque Vale, o sea Esto es la manera De aprender ataques Nah, yo ataque Ala Y ya Por Ala no quiere aprender Que no sé ni qué maté la armada Vale, por fin llego a la universidad ¿Cuánto he tardado? Dos horas Madre mía A ver, pero está bien Está bien, ¿eh? Además así cogemos un poco de nivel No vaya a ser que después Salva, por fin te alcanzo Vaya, siempre llegabas tu primera ¿Qué tal vencía? Oye, ¿qué tal te ha ido? Con tanto entrenador Tus Pokémon se habrán vuelto más fuertes, ¿no? Pues sí Prefiero verlo con mis propios Otra vez Venga, va Quien tiene un amigo Tiene un tesoro Ya verás Este va a sacar un nivel Noventa y dos A ver esta tía ¿Tantos tenéis que alejar? Jolín Distancia De seguridad A ver A ver a qué Pokémon me mata A ver Fue Coco Que antes estaba de nivel uno, creo Y ahora verá qué nivel lo tiene Así que esta vez atacaré con ¿Cómo? Ah, vale Será un Vale, uno primero y luego otro Vale, tiene el nivel 8 Yo tengo más Eficaz ¿Y por qué me pone ahora súper eficaz? Esto no me lo ponía antes Esto es por la Pokédex ¿O cómo va la cosa? ¿O por qué me lo pone? Es una ayudita Pero me sirve Saludos Es al azar si te lo pone A ver A ver, ahora con que use esto Supongo que lo mataré O sea, lo debilitaré Pues no Es que ¿Para qué cambio? Es que soy tonto Pues a ver Atención destructor Por listo Venga, fue Coco a casita Y a ver el siguiente ¿Cuál me saca? Paumi Yo también tengo un Paumi Es buena idea combatir A ver, Paumi antes casi me mata un Pokémon Me lo voy a dejar Porque es el que más vida tiene realmente Y si me lo mata pues lo revivo Porque tengo una Una pastilla para revivir A ver Poco eficaz 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 Pues por ahora me lo pone todo Así que Voy a tirar esto que es eficaz Mías en la manga No me mates ¿Qué hace? Lo va a teracristalizar de eso Eso es trampa Yo eso no lo he aprendido Nos vamos despidiendo de Quaxly Bueno, igualmente le he quitado media vida La teracristalización de un Pokémon potencia los movimientos de su teratipo No sé lo que me estás diciendo Uy, impactreno antes casi me mata Claro, al ser eléctrico Un tipo de agua se electrocuta No, no puedo quedarme con Quaxly Tipo bicho Es que este creo que es el que casi me mata No, era una abeja Pero no sé si la abeja era también tipo bicho Tipo ala Volador Ah mira, aquí me pone directamente si es eficaz o no No sé por qué me ponen eso Pero me sirve No tengo uno que sea súper eficaz Ascuas Potencia 40 Ay, que me equivoco Eficaz también todo esto Potencia 60 Venga, voy a sacar al Fidou Que tiene más potencia Pero supongo que al ser tipo agua Lo electrocutará antes 15x4 porque es agua volador Vale, a los voladores entonces el eléctrico Le hace daño Tranquilízate Me va a matar a Fidou También A no sé que le tire esto y lo mate Claro, esto le roba al objeto No le ataca Bueno, si me matan uno que sea a Ebicho Que sé que menos me importa A ver Vamos Ebicho Muere tú Por el resto del equipo No para de usar Impact Trueno Pesado este Y es que me deja a todos en 10 DPS Igual es así el ataque Que me deja en 10 en todos ¿No? A ver 10 Mira, Paquito en 11 Me deja a 10 en todos Este es eficaz Vamos a probar este ¿Ves? Y otra vez Impact Trueno ¿Ves? Me lo habría matado Bueno, me ha matado a este Mencía Me has matado a un bicho Igual me lo revivo de gratis Vale, Volador Me habéis dicho que no Daños emocionales Voy a ver si no me mata a Enfadón Yo creo que me los va a matar a todos O sea ¿Cuál hacía más ataque? Envestida Agitar la cola para despistar Defensa Un susurro que aumenta potencia Puedo aumentar también la defensa Pero bueno Voy a usar voz cautivadora Uh, a este le hace menos daño, ¿eh? Vale Pues voy a usar placaje, creo yo 40 A ver Esto lo aguanta Este Otro Impact Trueno lo aguanta ¡No! Enfadón Sufre parálisis Este me lo mata enseguida Pues yo también tengo Impact Trueno A la que pienso Bueno, ya con que le dé un soplido También podría curarlos, ¿no? No es muy eficaz Tendría que haber sacado este desde un principio Pero... Da igual Poco eficaz Pues ataque rápido Total, si tiene un punto de vida, ¿no? O dos, le quedará Me ha matado a un Pokémon El resto me los ha dejado Hecho... Vamos Añicos Pues porque era un cristal Supongo que me revivirás al que me has matado, ¿no? ¿O te hace feliz? A ver, me lo he matado ¿Te hace feliz? Pues no me da a mí que no me lo va a curar, ¿eh? Te has mentirado a mi Pokémon Te lo haré cristalizado así A las bravas Yo es que alucino contigo Ahora que lo pienso No tendrás ni idea de lo que estoy hablando, ¿no? Yo te lo explico Siempre olvido que te han entregado A tu primer Pokémon hace nada Como se te da tan bien Vale Me da tres de vivir Por si me mata a tres Pokémon No, por ahora se lo me has matado a uno Pero me los voy a curar El resto si me dejas, ¿eh? Aunque tiene pinta de que me van a meter en la universidad Así de una Ahora te he dado de este portón Ahora entro Adelante, ¿vale? Te alcanzo Vale No te dejan libres ¿O no? No Me han metido Bueno, espero que haya una Un centro Pokémon también ahí También me quiero cambiar a Ebicho Porque ese creo que no me lo curará Vale, está Debilitado Y lo cambio por Sidak O otro que tenga por ahí No pasa nada No pasa nada Me encantan Las universidades Que realmente padecen Calles Y Y tiendas O sea, es así realmente una universidad Es una pequeña ciudad Bueno Ahí estás Mencilla Por fin te alcanzo Aquí estamos Girguiar Bienvenido a Ciudad Meseta La localidad más grande Vale, esto Vale, es que es una ciudad Yo diciendo Una pequeña ciudad No, es que es una ciudad Si quieres Si quieres te hago Un huevo de espigatito Y fuego Que te los paso ¿Eso qué es? Para que tenga yo Los Pokémon Lo de los huevos No hace falta por ahora No te preocupes Muchas gracias Lleva muchos años Siendo un referente comercial Y tecnológico Y es un destino muy popular Entre la gente Que busca ampliar Sus conocimientos ¿Lo he visto por ahí Un regalo? Uh, me lo quería Estará ahí Jez Marilin Por eso no está En el New Horizons ¿Qué te gustaría ver primero? Las tapas Pero tapas de comer No, pues Ahí está Aunque nunca es buena idea Combatir el estómago vacío Pero bueno Hablando de combates Sabes que me haría mucha ilu Que tú también Podrías ir a cristalizar A ver cómo es Yo me encargo ¿Por qué no apretas Para una vuelta Por la ciudad? Vale Objetos mismos Para los combates Del Ibazar Que está Bueno La encontraremos Te va a dar un telero En cuanto veas Las escaleras Que hay que subir Si la verdad Que parece que hay muchas Hasta luego Vale, adiós Vale Pues bueno Aparece la gente Perfecto A ver ¿Qué es este regalo? ¿Es para mí? Me cuelo ¿No me dejan? Niños ¿Por qué no me atiendes? Te tiro un Pokémon, eh No puedo tirarle aquí Creo, ¿no? Ah, sí No me hace caso El tío este Hola No se puede hablar con él Qué antipático Contigo Los sectores de tus vías pasadas Vale Estos son misiones secundarias Realmente, ¿no? Puedo estudiar tu Smart Rotom Para observar tus vías pasadas Mediante la rotometría ¿Qué es eso? ¿Es algo malo? Qué insultos de aventura Muchas gracias De Marfer La ciudad es un poco fea Pues está inspirada en Españita No sé lo que es la rotometría Me das un poco de miedo, señora ¿No te me hace fiarte? Pues no No sé lo que es la rotometría ¿Y eso que parpadea? ¿Esto qué es? Ah, esto es un bicho O sea, un Pokémon Quieres llevártelo todo Pero si no me dejas No me dejas hablar contigo No puedo hacer nada Mira, Sidak Esto para... O sea, Sidak Quaxley Para ti Ah, que se le ha tragado la fuente Ah, está ahí Vale No quiero entrar ahora Vale, esto sí que parece una tienda ¿No? Brochetas ¿Te apetece una? Esto se llama para mis Pokémon Supongo, ¿no? ¿Y esto? ¿Un Crep? Esto yo lo quiero para mí Y estos son mis compis ¿Me puedo hacer fotos con mis compis? ¡Ey! Tengo amigos nuevos ¡Ey, amigos! Miradme No me miran mis amigos Tampoco sé cómo sacar los Pokémon Estoy grabando un vlog Bueno, chicos Acaba de llegar a Ciudad Uva Y mirad cómo está todo Mirad cómo están aquí Las cosas Y estos son mis nuevos amigos Que no me hacen Nada de caso Vale, ahí, qué bonito Bueno, aquí hay muchas tiendas Y... ¿Ey, qué es esto? ¿Qué es un Mercadona? Bueno, necesito alguna medicina A ver Defensa Uy, qué caro Madre mía A ver, me voy de aquí ¿Y esto qué es? ¿Esto es un perro? Me lo quedo Ah, me los han curado A todos Gracias, Mencía Eh... Creo que así puedo conseguir un Pikachu 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 de teratipo volador Ahí está Esto me lo viene en la caja Tenéis hasta, creo que febrero Para conseguirlo Simplemente estás aquí Y te dan un Pikachu De teratipo O no sé qué Pues ya tengo un Pikachu Me ha curado O sea, me ha revivido El bicho y todo O sea, era Era un combate fake ¿No? Porque el bicho estaba muerto De hecho, lo que quería Era cambiarlo Porque me lo había matado Vale, el Pikachu Yo creo que es malo ¿No? Realmente Yo quería ponerme al Psyduck El combi este Que se me ha muerto enseguida Oye, Quaxly ¿Nos hacemos una foto? ¿Que no sé hacer una foto contigo? A ver Quaxly Mira aquí No sé cómo hacer que mires Y que te pongas en mi mano Pero bueno, voy a hacer así Ponte en mi mano Ponte en mi mano No No te muevas Con lo bien que estabas Me tengo que ir Adiós Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un buen like Comentad O suscribiros Para más Pokémon Splatoon Y Animal Crossing En vuestras vidas Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!